Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0 Mira que el suto, eso, primero mira que el suto, es un poco tarde, bueno bastante tarde para traer el vídeo Pero bueno, aquí estamos, y voy a pedir perdón como siempre, pero bueno, si lo traigo traigo es porque no puedo antes, lo siento mucho Pero aquí estamos, bueno, antes de nada vamos a ir con el tema de los saludos como siempre También tengo pendientes bastantes comentarios para contestar, que no os he contestado De hecho, bueno, los últimos no he dado ni like ni nada Así que lo voy a hacer ahora, el dedito y el corazón Vamos allá, Donnie, pues muchas gracias como siempre Fabián, muchas gracias, me alegro muchísimo de que te ayuden mis consejos Tengo que traer la nueva carta de bloqueo y todo eso Pero tengo que traer la, bueno, todo el tema de estas nuevas cartas Tengo que traerlo, tengo que traerlo Bueno, Arangamer, muchas gracias por tu comentario Moisés, muchas gracias por tu comentario Manuel LC, muchas gracias por tu comentario Andrés Paez, o Paez, muchas gracias por tu comentario Y bueno, ¿cuál es el mejor Hyuga? Pues depende de lo que te sea útil A mí me es muy útil el de puerto al futuro Porque tengo puertas al futuro bastantes Y luego, pues me sirve muchísimo el tema de que bloquea las habilidades Al rematar o en un duelo, en general Entonces me sirve muchísimo para meter goles, para, bueno, para todo Entonces a mí me gusta más el puerto al futuro Pero claro, todo depende de tu equipo y de lo que tengas Shinsuke Gamer, muchas gracias por tu comentario Marcelo Criollo, muchas gracias por tu comentario Y FaceJuan, muchas gracias por tu comentario Seis días, pocos comentarios Pero muchas gracias a todos los que habéis comentado Por supuesto también a todos los que habéis visto el vídeo Habéis dado like y demás cositas No me enrollo más Vamos a ir al tema del vídeo Que es la, bueno, actualización Han metido la actualización a escondidas Un segundito Ya estamos Iba a buscar un poquitín de agua Que me entra sed mientras hablo Bueno, más que la sed es que se me saca la boca Bien, a lo que vemos Han metido la actualización de manera un poco ninja En el japonés, en la versión japonés Así que habían avisado de que había actualización Pero no me fijé porque no había entrado Entonces, bueno, pues no estaba al tanto Así que no lo tenía preparado Y aquí pues lo han metido de manera ninja No han avisado de nada Y encima cuando lo han metido se cargan los traspasos Aunque luego ya lo arreglaron Tenemos un evento y un traspaso Poquita cosa, la verdad Así que vamos a tirar con el tema del evento Al menos que hayan metido más cosas a escondidas Solo tenemos un evento y un traspaso Tiene que meter más cositas En seis días acaba este otro También este O sea que tienen que meter Van a meter más cositas seguro Vamos con la historia Bueno, con la historia Con el evento Historia del evento Vamos a ver si carga Tiene cositas buenas Y las cositas buenas son lo que veis aquí Los materiales Por lo demás tampoco hay mucho Yo no lo he hecho Tengo que hacerlo Se me va a acabar el día Y son partidos diarios Y no lo he hecho Bien, tenemos de bonificación Pues a los jugadores Tenemos al nuevo A ver si quiere hacer click Al nuevo señor Al nuevo galván Y luego pues el resto Que podéis ver por aquí ¿Qué tienen de exclusivo todos estos? Pues lo que tienen de exclusivo Es nada Que coinciden estos En tema de Argentina Luego estos No sé si eran cero O coincidían en algo No El trigo su tetsu Y bueno No tienen tampoco nada de especial Simplemente están aquí y ya está Estos son las bonificaciones Tema de misiones Pues es marcar goles Con ciertos jugadores Bueno Tenemos la diaria Gané un partido Yo lo he dicho No lo he hecho Me queda una hora para hacerlo Así que lo haré después del vídeo Y básicamente Lo que hay que hacer Con los jugadores Es marcar goles Con Chubasa Marcas 3 o más Taron Bisaki 3 o más Hyuga 3 o más Hyuga 5 o más O Hyuga 8 o más Mira Para esto El Hyuga que tengo yo Viene muy bien Porque cada tiro que hace a portería Es un gol Básicamente Porque niega todas las habilidades Entonces bueno Entra Entra siempre Y nada Básicamente es hacer estas misiones Y ya está Con esto ya consigues De fragmentos Aparte de esto Pues cada vez Puedes participar 3 veces Cada vez que marcas un gol Te dan fichas de ensueño Supongo que te darán poquitas Y aparte de eso El portero Cada gol que le metas Se vuelve más fuerte Más resistente Luego tenemos unas reglas del partido Que los de categoría 0 Las estadísticas aumentan un 100% Así que si tenéis jugadores 0 Pues los ponéis Y aumentan las estadísticas Luego las recompensas Bueno Nada Meter gol simplemente Y ya está Podéis hacerlo 3 veces al día 3 intentos Y 3 intentos de victoria Por lo tanto Se supone que si perdéis No gastaríais el intento La primera vez que lo hacéis Aparte de eso Están también 100 gemas De estas Así que están bien Yo estoy ahí ahorrando Poco a poco A ver si viene algún step Algún banner Algo interesante Donde pueda tirarlos Vamos al tema de mercado Que aquí es donde está Lo guapo de este evento Y en el mercado Pues tenemos los balones negros Que podéis aprovechar Para sacarlos Si yo necesito sacar más Aparte de eso Tenemos los gachas Que no valen para nada Quien quiera Puede tirarlos Luego tenemos los balones De evolución de habilidad Que lo mismo Me parece un desperdicio Tirar aquí Y luego tenemos Esto que es lo guapo De subir de límite Como siempre El de 4 y el de 6 Yo los ignoraría Y tiraría por el de 8 Y por el de 10 Y esto es Porque el de 10 Y el del 8 Pues son muy escasos Sobre todo el de 10 Que solo lo hay aquí Y no sé Donde más lo hay No sé si lo hay En algún sitio más Ahora mismo Pero bueno Esos son muy escasos Entonces Tirar por aquí Claro Si no tienes de 4 Ni de 6 Pues el de 8 O el de 10 Pues no te va a servir Actualmente A lo mejor en un futuro Pues te servirá Quien sabe Y nada Tenéis de todas las habilidades No tenéis genéricos Van por habilidades Así que bueno Tenéis que centraros En alguna habilidad Tenéis por remate Pases Intersecciones Regate Entradas Bloqueos Los blocajes Y los puñetazos Que básicamente Son las habilidades Que hay Quitando el tema De la contra Que la contra Si no me equivoco Se sube con la de remate Creo O con la intercepción No sé Bueno Creo que en esto Estoy patinando Creo que la de contra Tiene una suya No estoy seguro Pero bueno Quitando esa Todas las demás Están aquí Así que oye Podéis coger Tranquilamente A mi no me vendría mal Una de remate De 10 La verdad Y son 600 Monedas Las de 10 Luego bueno 450 Las de 8 Vamos bajando Vamos bajando Vamos bajando 300 Y luego las de 4 Que bueno Son baratitas 150 Si completamos Las misiones Las misioncitas De aquí Sin contar La diaria Pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4 Aquí tenemos 100 Tenemos Bueno Sin completar Esta Si completáis Esta Son 200 Sin completar Esta Pues tenéis 100 gemas Bueno Gemas 100 monedas De estas Del evento Y aparte de eso Pues las 5 diarias Y las que consigáis De los partidos Que cuantos más goles Metáis Más conseguís Así de fácil Que más decir de esto Pues no tengo más Que decir de esto Másicamente esto es el mercado Y el tema del traspaso Andamos un poquitín igual También es bastante Bastante Corto Bastante Bueno Limitado Y hoy cuando metieron esto Se lo habían cargado Porque tan solo Te aparecía el primero O sea aquí te aparecía este Aquí te aparecía simplemente este No tenías los otros Y aquí Si no eras nuevo Que si eres nuevo Tienes esos de los 30 tiradas Gratis Si no eras nuevo Pues te aparecía esta De medalla diaria Entonces bueno Se lo habían cargado Y no podías tirar nada más Ahora ya lo han solucionado Así que ya se puede tirar Este no sé para qué sigue aquí La verdad Ya tendrían que quitarlo Bien Vamos a ir a este señor evento Veamos allá Y vamos a ver el jugador El jugador Bueno Está guay Para quien le pueda interesar A mí la verdad es que no me da mucho más No es algo muy destacable Está ahí y ya está No sube ninguna A los 20.000 El tema de la defensa Bueno 17.000 Pero bueno Las otras Son un poquito impobres Como todos Pueden despertar Nivel 100 Luego tenemos Pues vamos con las habilidades Luego tenemos Muro de Argentina Por un lado Voy a beber un poco de agua Perdón Y básicamente Muro de Argentina Lo que hace Es que sube un 15% Las estadísticas De América del Sur Y luego Los atributos TC Un 8% Entonces para un equipo De América del Sur Pues puede venir bastante bien Esta habilidad de equipo Y para un atributo TC Pues si no tenéis nada más Aparte del 8 Pues también puede ser Interesante Para el resto de equipos No vale para nada Característica especial Hilera de muros Cuando se posiciona Como defensa Da un 20% de aumento A su propia potenciabilidad De bloqueo Básicamente aumenta Sus bloqueos Un 20% Siempre que esté como defensa También da un 10% A la potenciabilidad De bloqueo De un defensa Posicionado apropiadamente Esto quiere decir Que otro defensa Que lógicamente Tengo una habilidad De bloqueo Pues también aumenta Un 10% Está guay Es un aumento gratis A él y a otro defensa Aquí dice De un defensa No sé si serán Todos los defensas O solo uno Al azar Eso no lo sé Pero bueno Aunque sea solo uno Está guay Es poquito 10 y 20 Pero bueno Es algo Y vamos con potencia De habilidad Abajo Que esta está Muy interesante Disminuye El potencia De habilidad Bueno sea la potencia De habilidad De un oponente Por el valor De potencia De habilidad Propio al perder Un duelo Contra una habilidad De tiro Y de contra Efecto Hasta O sea efectivo Hasta que el efecto De la habilidad Del oponente Termine Os explico Os explico Si alguien remata Portería Con una habilidad De remate O de contra Que también es un remate Al fin y al cabo Pues este señor Saltará su habilidad De bloqueo Y si lo pierde Al perder El duelo O sea si pierde El duelo Este señor Pues esa habilidad De tiro O sea si tiro Va a seguir A decir portero Pero su poder De habilidad Su potencia Pues habrá disminuido Un valor igual A la carta De este señor Que tengáis Como bloqueo Entonces está muy guay Porque vale No cortas el bloqueo Pero aún así Disminuye bastante Y el portero Pues tendrá muchas Posibilidades De parar el balón Siempre que no sea Alguna Parafernalia de estas Alguna cosa Que sea yo que sé 25 millones De puntos de habilidad Pues bueno La mayoría Se podrán parar Lo que no sé Si esto es permanente O sea quiero decir Si puede activar Más de una vez O solo una vez Ni idea Y bueno Está guay Pero por qué no me convence Este jugador O sea si está guay Tiene buenas habilidades Por qué no me convence Pues bueno Porque hay jugadores Mejores que él Para su misma posición Y aparte Sus estadísticas Son bastante bajas Y puede ser interesante A lo mejor Para un equipo De América Del sur De fuera de Japón Pero para un equipo Japonés Pues hoy en día No rinde nada O sea Un equipo japonés Pierde bastante Por las categorías Y demás O sea Está muy bien Como defensa Está muy bien Por sus características Pierde un poco Por las estadísticas Aunque bueno Esto con cartas Y efectos Lo beneficias Así que bueno Todo depende De si a vosotros Os es útil Tenéis que mirarlo Tenéis que mirarlo Y ya está Y ver si os es útil Para el evento Que hay sí Para el evento Estáis aquí a detalles Para el evento Aumenta un 170 Así que para el evento Sí que está guay Pero bueno No vamos a tirar Para un jugador Solo para utilizarlo En un evento O por lo menos vamos Yo no lo aconsejo Ahora ya a gustos De cada uno Dicho esto Vamos a ver la carta Que la carta Sí que está chula Funciona Bueno Con calván Juvenil O superior Sea juvenil Juvenil plus Mejora de potencia Un 10% Por el número total Máximo De activaciones De todas las habilidades Equipadas Durante un duelo Este numerito De aquí Uso de habilidades De las dos cartas Que tengáis Lo sumáis Y eso lo multiplicáis Por 10 En este caso Tendría 2 Por 10 Pues ya sería Un 20% Es lo que aumentaría Su habilidad Esta habilidad Un 20% Si tenéis más Pues tenéis otra carta Con otros dos usos Por ejemplo Pues ya sería un 40% Si aparte de eso Tenéis algún Más 1 O más 2 Algún plus Por algo Por una carta de apoyo O por alguna otra habilidad O lo que sea Pues bueno Pues ya podrías aumentar Bastante Yo ya 3 4, 5 Bueno Yo lo máximo Que he llegado a tener En cartas de este tipo Sería un 9 Que sería un 90% Que está bastante guay Entonces bueno La carta está muy bien A lo mejor podéis tirar Solo por la carta Soy a gustos de cada uno A lo mejor tenéis cartas Que son mucho mejores que esta También a gustos de cada uno Y que más decir Vamos a ver un poco La probabilidad De estos señores Y bueno Sobra decir que esto está Centrado en los defensas Vamos a ver la probabilidad De aparición Este sí que es por nivel Entonces Cada nivel Tienes algo diferente De 1 al 5 La general es Un 7 Por ciento Los SR Y un 93 Por ciento Los R Dentro de este 7% Pues el señor Galvan Tan solo Tiene un 1% Por lo tanto Hay un 99% De que no te toque Y nada Aquí tenéis el resto Como podéis ver Son defensas Rob son defensa Higerun Matsuyama Pues será la versión De defensa Makoto Soda defensa Jito defensa Los que se benefician Son los defensas Sobre todo Bueno Sobre todo No Los defensas No hay más Luego tenemos Otros SR Tenemos un poco y todo Tenemos un Koshiro Hyuga Chubasa Bueno Hay de todo Como siempre Hay muchísimos jugadores Muchísimos En el nivel 4 Tenemos un SR Garantizado Pero Es uno de todos estos Así que Siguen siendo muchísimos Y no te aseguran El SR Galvan El SR Galvan Tiene un 1,02% Por lo tanto Tienes un 98,98 No Si un 98,98 Algo así Más o menos De probabilidades De que no te toque Bueno Pongamos un 99% De que no te toque Estamos un poco En las mismas Que esto Te aseguran 1 Pero bueno Dentro de ese 1 Pues eso Y en el 5 Sé que tienes un 20% Y los otros Tampoco están nada mal Son todos defensas Así que si buscáis Algún defensa Pues bueno El slot 5 Puede que os interese Y en el 5 Pues tenemos A Garvan A Robson Hikaru Matsuyama Hikaru Matsuyama Makoto Soda Y Hiroshi Jito Están todos muy guay Así que bueno Podéis tirar Si os interesa Algún defensa especial Para llegar a este nivel Para llegar a este nivel Son 4 niveles El 2 El 3 El 4 Y el 5 De 3000 Y el primer nivel De 1500 Por lo tanto Un 4 por 3 Que es 12 Más 1500 13 500 Con 13.000 Si Con 13.500 Gemas Haríais Una tirada entera Y os garantizaríais Pues un jugador SR De esos 5 Eh Algo más que decir Creo que no Creo que está un poco De hecho todo Por lo demás No hay más novedades Va a ser un video cortito Se me hace raro Pero bueno Un video cortito No hay más novedades Es bastante pobre Esta actualización Pero bueno Ahí está Aprovechar La Golden Week Aprovechar para sacar A los personajes De las historias secundarias O bueno O para sacar A los señores De ultrapartido Bueno Aprovechar Porque se gasta Poquita Poquita energía Y es bastante guay Eso Porque luego Pues nada Tenemos que tirar Si no muchos recursos Aparte de eso Pues bueno Ya ha empezado Otra vez Esto de Gloria Comenzando Así que tenéis Ahí Un mes 32 días Esta vez No lo han puesto De 60 Solo de 30 Creo que la otra vez Era de 60 Igual me estoy equivocando Puede ser Y nada Lo han puesto Así que aprovechar Hacer las misiones Diarias y demás Que aquí hay bastantes Buenas recompensas Sobre todo Los balones negros Que son 50 Y las monedas Que son bastantes Por lo demás No hay nada más Que decir Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis En los comentarios Como siempre Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista No hay nada más No hay nada más No hay nada más